Buenas tardes, amigas y amigos. Está lloviendo aquí en Castellón, suavemente, como a mí me gusta. Y un día de lluvia y cinco de sol, no venía mal. El agua es muy buena para el monte. Y ahora, luego, si puedo, si no llueve, saldré al monte y veréis lo verde que se pone cuando acaba de llover. El vídeo este lo quiero hacer porque quiero hacer un homenaje desde mi... Más sentido... ...agradecimiento a... ...Prepare Survival, Juanma Trekking Aventure y a JJ Sabater de Bushcraft Requena. Pues estas tres personas son unos monstruos. Nadie tiene que decir nada sobre JJ porque es una persona con mucha experiencia. Hace unos vídeos espectaculares que no tenéis que dejar de ver. Buscar Requena. Ahora sale con un dron y se innova. Y yo le admiro mucho. Yo, antes de conocerlo, ya le admiraba. Y él se ha metido de lleno en el tema de la comunidad de la hiedra. Y con su ayuda, su conocimiento y su apoyo vamos a conseguir mucho, muchísimo. Yo me gustaría que os implicara estos también más, un poquito más. Podríamos empezar con... ...con meteros en el WhatsApp. Yo no tengo problema de decir mi número, que es el 677-519-158. Vamos, Matu, Iván Grylls, Nando Night. Animaros, sois amigos míos. Además estáis muy bien considerados. Y nos hace falta gente así. Y también gente más con 50 suscriptores también. Porque esos harán que vosotros seáis más grandes todavía. Porque os agradecerán que les enseñamos cosas. Cosas. Cosas triviales, cosas bonitas, que ellos se llevarán a sus hijos al campamento. Y pasaremos una semana o dos. Y... Estupendísima. Pero como nunca recordaréis. Eso se andará. Las camisetas se harán. Y tendréis una, dos o tres camisetas cada uno. Posiblemente. De cada color. Para que tengáis para quitar y poner. Y yo... Os pondré el enlace de las páginas de estos tres compañeros. Porque merecen... Merecen ser... Ser admirados por todos vosotros. Porque se han involucrado en un proyecto que... No les va a costar nada de dinero. Pero sí un poco de... De tiempo. Y... Y es mi tiempo. Su tiempo es mi tiempo. Porque yo... Soy el que ha movido todo esto. He liado toda la madeja. Y... Pero porque creo que es un sueño grande. Que... Que es bien para mucha gente. Es bien. No es algo que yo... Yo quiero tener cinco mil suscriptores. Y vivir de esto de YouTube. Yo quiero tener cinco mil suscriptores. Y cuando yo diga una cosa se me crea. Cuando yo hable de la comunidad de la Lledera. Se me crea. Y se quiera pertenecer a ella. Si... Me han comentado que... Es que las votaciones pueden estar viciadas. Porque claro. Yo votaría a mi amigo. Pues bien. Vota a tu amigo. Si es un tío competente. Vótalo. Yo también lo votaría. Yo no voy a votar. Y los votos que yo tengo. No... No van a valer. Para nada. ¿Por qué? Porque posiblemente me hayan votado. Porque yo soy el... El director de todo este rollo. Y el ganador tendrá... Un premio bonito. Llegará el día que la palabra... Comunidad de la Lledera. Será una... Una palabra que... Que dirán. Ostras. Llevarán camisetas los que corren por la montaña. De la comunidad de la Lledera. Es esto. Haremos una página web. Eh... Estaremos en todos los lados. Tendré. Al final le haremos a Decarlo. A Coca-Cola. A Aquarius. A quien sea. Yo no voy a parar. Con esto. Porque tengo un trabajo que me permite trabajar. Sí. Unas semanas sí. Y otras no. Y quiero que me sigáis. Joder. Dejaros al lado un poco... La... La... El orgullo que podáis tener... Por un tío que lleva cuatro días... Desde mayo... En Youtube. Sin saber ni cómo se hacía en la página. Que el gran... Amigo... Piper. Me ha enseñado a reformarla. A ir puliendo. Y en cuatro días tengo... Cinco... Suscriptores más. Y más visualizaciones. Entonces... Haciendo las cosas bien. Porque sí. Los vídeos están chulos. Pero si luego tú no rematas una página como ya no anda. Pues no parece seria. Y él me ha ayudado mucho. Es un profesional. Te los pies a la cabeza. Preper Survival. Y si queréis... Ver cosas... Geniales... Por JJ Sabater. Así que... Amigos... JJ... Juanma... Y Preper... Esta noche hablamos. Y a ver si se nos une alguien más. Que esto vale la pena. Suscribiros. Si no estáis suscritos. Darle a la campanita. Para si os aviso. Porque... Yo quiero todos los días aportar algo. Para estar... Como una mosca cojonera. Hasta que ella diga. Venga va. Vamos a meternos. Por... Por no ir al pesado este. Está lloviendo. Fijaros. Fijaros. Que bonito. El agua. Y mi... A lo veras. Venga. Muchísimas gracias. Amigos. Amigos. Amigos.